Buenas tardes amigos oyentes, ya se inicia faranduleando con el gordo, diversión que te hará reír y cambiar las tardes, escucha la parodia de Campeche, tendremos invitados y participación de nuestros oyentes, faranduleando con el gordo, se inicia ya. Muy pero muy buenas tardes, tenga todos ustedes, para mí es un honor estar en su casita, en su carrito, donde usted se encuentra en este momento, en este sábado 21 de diciembre, donde les traemos de todo, estuvimos en la terraza, haciendo un extraordinario concierto con uno de los mejores cantantes costarricenses, como lo es el señor Duvalier Quiroz, aparte de eso, tenemos cantantes del campeonato nacional de karaoke, donde estuvimos el domingo pasado, en el bingo, 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 bingo multicolor, donde venir es ganar, Si usted marca este teléfono, 22, 22, 23, 23, desde este momento, y nos dice, quién va a ganar el campeonato nacional, quién va a ganar el campeonato nacional, la liga o heredia, se puede ganar, oiga mi amigo, 30 mil colones en efectivo, sí señor, 30 mil colones en efectivo, que se los vamos a entregar en la terraza. Mi amigo, marque, 22, 22, 23, 23, gane con el campeonato nacional, gane con el programa, faranduleando con el gordo, son exactamente 30 mil colones, al que diga, entre los que digan, y lo vamos a estar regalando para ustedes. Estuvimos haciendo campeonato nacional de karaoke, sí mi amigo, estuvimos haciendo campeonato nacional de karaoke, recuerde que todos los que llaman, se van para Monte Campana, ¿quiere pasar? Pásenlo para adelante, venga mi amigo, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con quién hablo? Giancarlo Molina. ¿Cómo está, don Giancarlo? ¿Quién gana? ¿Quién gana el clásico? Gana heredia. Gana heredia, ok mi amigo, ya acuérdese que con solo eso ya tiene un hospedaje en Monte Campana, tiene que recogerlo el jueves en la terraza, jueves en la terraza, y si gana heredia, el próximo programa vamos a decir quién, quién se lleva los 30 mil colones, ¿verdad? El lunes, el lunes decimos quién se ganó los 30 mil colones, ponga mucha atención el lunes, porque aquí vamos a hacer la rifa para que todo el mundo esté integrado, ahora sí, el lunes 4.30 a la tarde en nuestro programa, así es, ya habrá ninguna llamada porque hoy tenemos un programazo, todos llaman, Alberto los atiende, aponta el nombre y el marcador para que usted gane 30 mil colones, y nos vamos Albertico, porque tenemos un mucho trabajo hoy, y vamos a empezar con este extraordinario, extraordinaria cantante, vamos a empezar, vamos a empezar con una piecita de Duvalier Quirós, vamos a poner una piecita del extraordinario cantante costarricense, en que estuvimos el jueves haciendo, haciendo coger concierto para todos ustedes, para que usted lo viva, viva lo que estuvo en la terraza, aquí está Duvalier Quirós, ya tenemos la primera piecita, vámonos con Duvalier, esto es Paranduleando con el Gordo. 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 es amor. Me has enseñado la ruta a seguir. Sin ti mi vida prefiero morir. Y ahora te tengo para mí nada más. Ya no me importa. Solo tú y yo pueden solo apagarse. Puede el mar con sus aguas cubrirnos. Pero no cambiará esto que nubla mis sentidos. Cada incendio por ti es amor, es amor. Esto que ocurre en mis venas es amor, es amor. Esa es la voz increíble de Valier Quiroz que lo tuvimos en concierto exactamente este este jueves jueves que fue 19 jueves 19 estuvo ahí en la terraza acompañándonos a hacer una lindísima lindísima actividad. Tuvimos karaoke y luego tuvimos esta extraordinaria voz.